Bienvenidos al infierno de la frontera Hoy os traigo dos cuentos y muchas cosas de este martes Ya sabéis, las bonificaciones Soy Aurelio y vengo aquí a traeros la información recién salida del horno Como podéis ver, nunca mejor dicho, recién salida del horno Muy bien, vamos a comenzar el vídeo Que estoy aquí haciendo una hoguera que tengo mucho frío En la colección semanal tenemos la colección de materiales naturales Que se compone de una punta de flecha de feldespato Luego tenemos pendientes de diamante y después pendientes de coral Esta colección nos darán 85 dólares por entregarla Y ya sabes que la puedes obtener en cualquier caja fuerte de tu campamento O en cualquier oficina de correo Necesitas el rol de coleccionista Que no sabes cómo funciona el rol de coleccionista Pues ya sabes amigo, ahí te dejo una flechita para que tú le hagas click Y veas el vídeo de todo lo que tienes que saber del rol de coleccionista En ropa amigos tenemos en descuento Aquí lo vemos, esta existencia limitada de la chistera esta Como se llame, vale Y podemos ver también descuentos Pues en prácticamente todos los sombreros están en descuento Vale, aquí lo veis A mitad de precio por lo que veo Porque aquí vale 4 lingotes y otro vale 2 Pues perfecto, hay un descuento del 50% Bueno, este no está el 50% En fin, aquí lo vemos Tenemos existencias limitadas en el abrigo Firmwater Firmwater O water, water Firmwater, vale Como queráis llamarlo, da igual Nueve lingote, venga Que nos podemos ir hasta otro Luego tenemos otro abrigo El frac de lujo Vale, está en existencias limitadas En los chalecos amigos tenemos esta existencia limitada del chaleco Hopman Vale Pues aquí lo tenemos, 5 lingotes vale comprar este chaleco La verdad es que te vas a quedar ahí También tenemos existencias limitadas en los pantalones de con apliques Con apliques, perfecto Sí, estos son bastante chulos, bastante chulos Pues mira, me los voy a comprar, fíjate Y en las botas también tenemos existencias limitadas en estas botas Valen 3 lingotes y bueno, aquí podemos comprar unas botas Tampoco gran cosa Bueno pues tenemos existencias limitadas en las escuelas de vaquero barrocas Vale, aquí lo vemos No están en descuento evidentemente Pero no me deja verlo No me deja verlo No sé por qué Pero no me deja verlo En los atuendos tenemos en descuento los atuendos del coleccionista Los atuendos del caza recompensas Ahí lo vemos también También tenemos en descuento los atuendos del comerciante Los atuendos del licorista Y los atuendos del naturalista En Harriet amigos tenemos en descuento el campamento de la naturaleza Alucinante, pero sí Cierto, el campamento de naturaleza lo tenemos en descuento Y no tiene descuento el rol Vale, el rol sigue costando 25 lingotes En la tienda de Crips Vale, en la tienda campestre Esta del campamento Tenemos en descuento el carro de reparto mediano Y el carro de reparto grande Ya sabéis que si tenéis el rol de comerciante Primero tendréis que comprar el carro de reparto mediano Para que automáticamente podréis comprar el carro de reparto grande Automáticamente no cuando hayáis progresado en el rol Pero si no tenéis este No podéis comprar este, vale Que quede claro Y luego creo que no tiene ningún descuento la mesa de carnicero Porque no está en bonificación Por lo tanto, pues esto es lo que hay en descuento en el comerciante Bien amigos, pues en Madame Nazar Tenemos en descuento los prismáticos mejorados Vale, estos prismáticos nos permiten ver Más allá de las colinas Bueno, tampoco gran cosa Bolsa de coleccionista no la tenemos en descuento Vale, no hay ningún descuento en el rol del coleccionista Así que sigue costando 15 lingotes Y si nos vamos a ropa Tenemos en descuento la chistera Stuart Y el sombrero de expedición, vale Estos dos sombreros, vale Los tenemos en descuento Que son, pues supongo los sombreros que estaban en descuento Y bueno, pues estos dos estaban El resto, nada de nada Además, si estás buscando a Madame Nazar hoy, vale Pues la tenéis en esta ubicación de aquí Hoy, 16 de marzo de 2021 Ya sabéis que cada día Madame Nazar se cambia de ubicación Por lo tanto, si este vídeo lo estás viendo Más allá del 16 de marzo de 2021 Es posible que esta ubicación ya no esté aquí Y en Magui, en la tienda del licorista Tenemos la mejora del condensador Y la mejora de cobre pulido Esto es igual que comerciantes Si no compras primero la mejora del condensador No podrás hacer la mejora de cobre pulido Que no sabes cómo funciona el rol del licorista, amigo Muy fácil, te dejo aquí Una flechita para que tú puedas completar El rol del licorista y saber de qué va Y qué es lo más importante de este rol Así que, ahí te lo dejo Importante, amigos Que si tú quieres cambiar la ubicación de la destilería Esta semana lo tendrás totalmente gratis Podrás cambiarte la ubicación donde te salga de las narices Porque la vas a tener gratis, gratis, gratis Vale, para entrar ahí Simplemente tendremos que ir a la flechita izquierda Nos iremos a campamentos y propiedades Destilería Elegir ubicación Y aquí tenemos todas las ubicaciones Que están gratis Antes costaban 250 dólares Ahora cuesta gratis Ahí lo tienes, amigo Aprovechalo Y sí, amigos Sí, amigos Hoy 15, 16 de marzo de 2021 Acaban de meter el pase de forajido número 5 Que se compone de lo siguiente, ¿vale? Aquí podemos ver la información Termina el 31 de mayo de 2021 Y todos los cupones que tenemos Terminan el 31 de mayo de 2021 Pero es que eso lleva estando Desde que hicieron la actualización De la expansión de roles Aquí tenemos El pase de forajido número 5 Como podéis ver Lo primero que nos dan es unos guantes Y luego, pues, experiencia de rol Que está bastante bien Luego, gestos Mejora de cartabilidad Muy importante esto En vez de gastar Pues aquí tenéis una mejora Lingotes Tres lingotes Y aquí empieza lo más importante Que es la mejora de bolsa de munición De fusil Barbie Nos van a dar más munición Del fusil Barbie Interesante Paquete de coleccionables Luego tenemos, pues, filtro 25 cajas de mercancía 50 dólares Escalera Bueno, otra foto Una bandera Unas botas Un recambio de mezcla Tampoco hay gran cosa Fotografía 50 dólares Paquete de coleccionables Revestimiento De tela, ¿vale? Esto supongo que será Una nueva cream para tu caballo ¿Vale? Bien Tres lingotes de oro Hay que tener en cuenta De que el pase cuesta 35 lingotes Y te devuelven 25 10 se los quedan ¿Vale? 10 lingotes se los quedan Pero ojo Porque igual Hay alguna oferta Esta semana En plan Que si tú compras El pase de forajido Hoy O esta semana Pues a lo mejor Te devuelven Los 10 lingotes Que se quedan ¿Vale? O algún descuento O algo Así que estar muy atentos Al comentario fijado Aquí tenemos más filtros Más cambio Esto es un cambio de metal Para arma larga Bueno Esta tontería Revestimiento Más filtros Paquete de munición Experiencia Evilla Podemos seguir Selección de botas Salón Bueno Estos son fotografías Que sorpresa Feromonas Pantalones Gran cosa 25 cajas Otra cream Otro filtro Bueno Vamos a ir a lo más paquetes Es decir Tampoco tiene gran cosa esto Estos son pues cosas normales Selección de artículos Fotografía Más revestimientos Paquete de ingredientes Para licor Eso es muy interesante Paquete de munición Y luego tenemos aquí Un gesto 200 cartuchos tranquilizantes Será por cartuchos Otra cream Otro paquete de coleccionables Otro gesto Más paquetes de provisiones Revestimiento de naturaleza Otra hebilla Cambio de metal Más filtros Otra cream Recambio de mezcla Otro sombrerito Otro revestimiento Seguimos Descuidado Otra cream Nada más que Pues eso Pero monas Esto Vamos a ir a lo más importante Porque aquí tenemos Más paquetes de ingredientes Más fotografías Bueno esto es para hacer Si son escenas Selección de ponchos Más lingotes Carta de habilidad Mejora de carta de habilidad Esta me gusta Esta me interesa bastante Y bueno Aquí tenemos la mejora de munición De arma de repetición Importante Esta es muy importante Y luego pues más Más lingotes Más paquetes de provisiones Otra cream Un perro Que esto no se para que sirve Pero bueno Lo tienes ahí de adorno Otro filtro Ahí lo tenemos Más mejoras de carta de habilidad Me interesan esas mejoras de carta de habilidad A mi me gustan las cartas de habilidad Vale Otro filtro Y otra mejora de bolsa De munición de revolver Vale Interesante eso Y tenemos más paquetes de ingredientes Bla 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 Y luego aquí pues tenemos Lo último Mapa de tesoro Ciudad quemada Una referencia a Aurelio Eso está claro Mejora de munición De arco Tendremos más munición en el arco Esto es importante Y que más Tenemos otro chaleco Otro revestimiento Cuatro lingotes Otro gesto El paquete de provisiones Otra hebilla Y El abrigo Fauchex Vale Lo tenemos a nivel 80 Porque este paso de forajido Tiene 80 niveles Así que es como Digamos Pues un mini pase Mini pase Bueno tampoco un mini pase Así que yo Lo que os recomiendo Es que No lo completéis Al día Porque si no Pues pasará lo que siempre Nos quejaremos De que no hay contenido Y yo Seré el primero Evidentemente A mi el pase me va a durar Vamos De aquí a mayo Y tirando Así que Pues eso Que no completéis el pase Vale 35 lingotes Te devuelven 25 Y se quedan 10 Atentos al comentario fijado Caballero Que se le ha olvidado El puro Que se le ha caído el puro caballero Caballero Y bueno amigos Pues sin telegramas No hay misiones de telegramas No hay Bonificación En las actividades Ni series destacadas Ni nada por el estilo Tampoco hay así Una bonificación De dinero Ni en el comerciante Ni en el licorista Ni en el naturalista Ni en el coleccionista Bueno ahora Si no hay nada En el coleccionista Tampoco Así que Pues nada Si hay alguna novedad O algo que metan En el En la nota de parche De verdad Vale Pues dejaré en el comentario Fijado lo que se me escape Porque son cosas Impredecibles Yo no puedo predecir Lo que va a salir Ahora Vale Yo sé lo que hay Esto es lo que hay Y no hay más Vale Es una semana Pues bueno Pues con el pase de forajido Le puede quitar un poco Pero Aún así Seguramente que a más de uno No será suficiente No será suficiente Para mi Si lo es Así que Con esto Nos vamos a despedir Un saludo a Caladris Un saludo a Sico A Azner A Juanito A Renito A Han Ronaldo A Munir A Anthony Y a todo el mundo Que llegue hasta aquí Amigos Y ya sabéis Para vosotros Jugadores Soy Aurelio El quema Graneros Ahí Ahí venga Fuego todo Fuego Yo estoy Directamente Estoy Pues 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 cabreado Cabreado Estoy cabreado Estoy cabreado Y es lo que hay Es lo que hay Así que Como estoy cabreado Para vosotros Jugadores Chao Chao